... Continúa arribando autoridades diplomáticas a territorio venezolano. Allí vemos en pantalla la llegada del presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Es recibido por las autoridades venezolanas aquí en el aeropuerto internacional Santiago Mariño, en la isla de Margarita. Allí vemos el acercamiento de la delegación diplomática de la República Islámica de Irán con las autoridades venezolanas. Vemos el recibimiento por parte del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis. También le acompaña el gobernador del estado Nueva Esparta. Las otras autoridades del Ejecutivo Nacional como parte del recibimiento y el acompañamiento a las autoridades, en este caso el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Recordemos que la República Islámica de Irán se encuentra ubicado y forma parte de los miembros plenos del movimiento de países no alineados desde 1979.